¿Qué onda amigos de YouTube? Tener Fuentes aquí otra vez, nuevo video para guitarrón. Esta es la pieza de música que se llama Las Botas de Luis Alonso. Una pieza muy bonita y no muy fácil ni complicado, pero a veces es difícil sacarlo de oído. Entonces ahí, como lo estoy diciendo últimamente, voy a poner la partitura aquí en la pantalla y ya ustedes me siguen y lo vamos a tocar juntos, ¿ok? No se vayan, ahorita regreso. Ok, entonces vamos sobre la primera página de esta pieza, ok. Entonces empezamos. ¡Gracias! Y luego ya en esa parte, cambiamos a, vamos a cambiar de tono, empezamos en el tono de Mi, y luego cambiamos al tono de Fa. Entonces empezando ahí de ese Sol, de la última página. Sol. Y luego después de los tres descansos, luego empezamos Si Sol, y luego la segunda página. ¡Pum Pum 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 Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 hasta que todos están metiendo de acuerdo en cuando cuando va a terminar la pieza ok entonces eso fue todo para esta canción y no se olviden suscriban sea el canal darle like a la página de facebook y todo eso sígueme y nos estamos viendo pronto bye